Música Mis hermanos y hermanas, saludarlos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Ortega, soy sacerdote mercedario, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de la Comuna de Victoria. Me han pedido compartir con ustedes el Evangelio que en este día nos regala la liturgia. Y el Evangelio que hoy nos regala la liturgia es muy hermosa, porque nos muestra a un Jesús junto a sus discípulos, en un contexto de mucha intimidad, al Señor Resucitado que está acompañando a sus discípulos. Y en este contexto de confianza y de fraternidad, Él les ofrece su paz. Él les regala su paz. Y no es la primera vez en que el Señor Jesús les ofrece y les regala la paz a sus discípulos. Lo había hecho anteriormente en la última cena, el Jueves Santo. Pero en ese momento los discípulos no lograron comprender el alcance de la paz que Él les estaba ofreciendo. Ahora que el Señor Resucitado está en medio de ellos, ahora que han hecho a ellos largo caminar junto al Señor Jesús, logran comprender cuál es la paz que Él les está ofreciendo, cuál es la paz que Él les está regalando. Y logran comprender que la paz que les regala el Señor es tranquilidad interior. Logran comprender que la paz que les regala el Señor es consuelo en los momentos de tribulación. Logran comprender que la paz que les regala el Señor es la seguridad del auxilio divino. Logran comprender que la paz que les regala el Señor llena el corazón de un amor espiritual. Es decir, la paz que les regala el Señor Jesús a sus discípulos es muy distinta a la paz a la cual nosotros estamos acostumbrados a percibir o de la cual los márgenes que nosotros tenemos de paz. Porque para nosotros la paz es la ausencia de guerra. La paz es estar fuera de conflictos bélicos. La paz es la ausencia de violencia social. Y la paz que ofrece el Señor ciertamente es distinta a los parámetros que nosotros tenemos. Y una cosa más, mis queridos amigos y amigas. La paz que regala el Señor es una paz interior que como fruto o resultado va a arrojar una paz exterior. Y la paz que ofrece la sociedad, la paz o la concepción que tiene el mundo, es de una paz exterior. Ciertamente la paz que nos regala el Señor Jesús, que nos ofrece y nos regala, es ciertamente una paz mucho más completa, mucho más satisfactoria. Una paz que nos hace renacer, que nos renueva y que nos va a impulsar desde lo más profundo nuestro corazón a poder vivirlo y exteriorizarlo. Pidámonos, queridos hermanas y hermanas, al Señor Jesús, que nos regale su paz, que su paz pueda penetrar en nuestros corazones, especialmente en estos días de aflicción, en estos días de angustia, que mejor que la paz del Señor se posee sobre nosotros, regalándonos consuelo, regalándonos esperanza, sobre todas las cosas, renovándonos internamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!